Estamos grabando. Buenas tardes, vamos a continuar con una nueva sesión del discurso. Y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo lo que era cromatografía de reparto en fase reversa. Particularmente en fase reversa, recuerden que hay dos fases, fase normal y fase reversa. Y junto con explicar el origen de la cromatografía de reparto, también estuvimos discutiendo cualitativamente las variables de las cuales dependería, por ejemplo, un tiempo de retención. Y vimos en la sesión de ayer, perdón, la del lunes, que el tiempo de retención dependía de varias variables físicas, como el flujo, por ejemplo, el largo de la columna. Pero respecto a las variables termodinámicas, dependía de la polaridad de la fase estacionaria. De hecho, nosotros vimos, y voy a mostrarlo para recordarlo solamente, vimos, por ejemplo, esta figura, que en la medida que la fase estacionaria se vuelve más a volar, en el marco de la cromatografía de reparto en fase reversa, donde tenemos analitos apolares, bueno, mientras más apolares la fase estacionaria, los tiempos de retención aumentan. Con el consiguiente aumento de las factores de capacidad y el aumento de la resolución, que es lo que aparece ahí. O sea, esta es la primera vez que en el curso estamos hablando de variables termodinámicas sobre las cifras de mérito. ¿Cómo afecta el incremento del coeficiente de distribución en última instancia? O sea, el hecho que los tiempos de retención aumenten es porque aumentan los coeficientes de distribución y eso se debe a que aumenta la apolaridad de la fase estacionaria. Y por otra parte, estuvimos discutiendo la influencia que tiene la polaridad de la fase móvil sobre estas mismas cifras de mérito. Es decir, ¿cómo yo puedo cambiar los tiempos de retención cambiando la polaridad de la fase móvil? Y surgió de ustedes, de hecho, una cosa muy positiva, de que ustedes con un poco de conocimiento químico y cierta gran intuición, ustedes mismos respondieron bien de que si yo, por ejemplo, en este caso, el que estamos viendo acá, donde tenemos una fase móvil que es 50% metanol y 50% agua, si yo incremento la proporción de agua, por ejemplo, incremento a 40 metanol y 60 agua, al incrementar el contenido del agua, que es lo que uno esperaría que pasara, número uno, la polaridad de la fase móvil aumentaría, la afinidad del analito para con la fase móvil disminuiría y, por lo tanto, los tiempos de retención van a aumentar. Que es lo mismo que decirlo al revés. Es decir, si yo incremento el metanol, por lo tanto, vuelvo a la fase móvil más apolar, los analitos se volverían, palabras de texto, más solubles en la fase móvil. No me gusta esa palabra para explicar esto, pero la voy a tomar. Se volvería más soluble con la fase móvil y eludirían a velocidades mayores. En términos prácticos, si la fase móvil se vuelve más apolar en este ejemplo, los coeficientes de distribución bajan y los volúmenes y los tiempos de retención bajarían. Esa discusión que tuvimos en la clase pasada, que era cualitativa, tiene una connotación cuantitativa, que son los parámetros de polaridad, que son los que dejamos pendientes. Dime un segundo. Y es que, como les mencioné, se hizo una escala de polaridades de fase móvil, una escala relativa, de forma de tomar estos valores relativos para poder hacer cálculos de cómo influiría la polaridad de la fase móvil sobre los factores de capacidad, pero ahora cálculos cuantitativos. Y ahí quedamos la clase pasada y ahora íbamos a hacer ejercicio. Entonces, obviamente que antes de hacer los ejercicios, quería ver si ustedes tenían alguna duda, consulta, antes de hacer cálculos. Porque para mí es más importante lo conceptual que lo de cálculo. ¿Por qué? Por una razón bien simple. Hoy en día los cálculos cromatográficos ahora lo hacen hasta los software. Pero la parte conceptual es importante tenerla clara para ver cómo yo exploto la herramienta informativa que existe. Dudas, consultas. Profe, ¿la cromatografía se reversa, se utiliza solo para analitos apolares? O sea, no es que exista un impedimento intrínseco. Tú podrías, por ejemplo, hacer eluir un metanol, que es una molécula bastante polar comparado con un fenol, por ejemplo. Pero ¿cuál es el riesgo que corres? Corres el riesgo de que el metanol te iluya en el tiempo muerto. Entonces, por razones prácticas, se aplica analitos más apolares porque esos sí se retienen. ¿Ok? Y no te iluyen en el tiempo muerto. ¿Ok? Ahora, tampoco se puede utilizar para analitos demasiado apolares, moléculas gigantes, por ejemplo, porque ahí los tiempos de retención serían demasiado largos. Y para macromoléculas en general, se tiende a ocupar ni siquiera cromatografía de reparto. ¿Ok? Entonces, todo es un juicio relativo. O sea, en general, se tiende a aplicar analitos más apolares, pero igual moléculas chicas, no macromoléculas. ¿Cuáles son moléculas apolares? Alcano, derivados del benzeno, o hidrocarburos anomáticos policíclicos, que son varios benzenos unidos y condensados, ¿no es cierto? Esos son los típicos analitos que se determinan ahí. Ácidos carboxílicos de cadena larga, lo mismo con las aminas de cadena larga, etcétera. De hecho, creo que tengo algunas aplicaciones más adelante que se las voy a mostrar. Más dudas, por favor, consultas. Gracias. Miren, aprovechando la pregunta, déjame un segundo. Voy a parar de compartir. Les voy a mostrar algunas aplicaciones que creo que tengo acá. Y las vamos a utilizar para la parte cuantitativa, que es lo que nos convoca también ahora. Tengo algunas. Un segundo. Volvió a la diapositiva. Disculpen que va a ser tan rápido, pero ahí está. Aquí tengo yo algunas aplicaciones. Por ejemplo, ahí tienen ustedes ácidos y bases orgánicas. Si ustedes se fijan por la nomenclatura orgánica que hay ahí, la gran mayoría, si no todos, si mal no recuerdo, son ácidos carboxílicos, o sea, perdón, son derivados o benzenos funcionalizados. Ácidos o bases. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, los tiempos de retención que entregan estas fases móviles son bastante adecuados, es decir, no son muy cortos en el sentido de que no están cerca al tiempo muerto. Típico tiempo muerto, que ustedes lo calcularon en una columna típica de cromatografía, bordeada en un minuto o menos. ¿Ya? En estos casos, si ustedes ven, los tiempos de retención son, no sé, ya sobre el minuto, tampoco excede los 10 minutos. Si ustedes se fijan, sobre todo el cromatograma a la derecha de los fenoxiácidos, el cromatograma a la derecha nos muestra que hay separados 10 especies más o menos en 10 minutos. Podemos tener críticas de la resolución. Yo me imagino que ustedes se darán cuenta que la resolución entre la especie 1, 2 y 3, esas dos parejas que se forman ahí no tienen buena resolución, ¿no es cierto? Pero lo que sí, que existe una separación de 10 especies en 10 minutos, que es el estándar más o menos óptimo en cromatografía líquida una especie por minuto, es bastante bueno. Ahora, aplicaciones, hay muchas más, ¿ya? Espérense. Por ejemplo, aquí están todas las aplicaciones que hay de la cromatografía de reparto. Fármacos como antibióticos, aminoácidos, algunas proteínas, sobre todo las más chicas, carbohidratos, lípidos, edulcorantes, aromáticos policíclicos, pesticidas, drogas en general, ¿no es cierto? O sea, es la cromatografía más amplia para moléculas orgánicas en general. Ya, no las cubre todas, pero las cubre casi todas. ¿Ok? ¿Sigue? Ahí tienen un cromatograma de ácidos carboxílicos, por ejemplo, vitaminas, caloides, analgésicos, son cromatogramas bien antiguos, hay cromatogramas mucho mejores que estos, si ustedes se fijan, son cromatogramas así como de máquina de escribir, anticonvulsionantes, barbituratos, carbohidratos, no es muy buena la resolución, pero el cromatograma es bastante antiguo, yo creo que con las columnas nuevas se pueden obtener mejor resolución. Corticosteroides, diuréticos, pesticidas, órganos fosforados, órganos clorados, hormonas, ¿para qué le voy a dar la lata? O sea, es como que barre todo. Ya no le voy a hacer más propaganda a la cromatografía de reparto, imagino que a esta altura ya más o menos me creen su poder. ¿Ya? Más dudas, consultas, por favor. Profe, yo me pierdo un poco que lo que hemos visto es lo mismo que hablar de un HPLC o son dos cuestiones distintas. A ver, el HPLC es una subcategoría de cromatografía, ¿ya? y te lo voy a aclarar en palabras bien simples, ¿ya? Las teorías que vimos nosotros son teorías para cualquier cromatografía, ¿ok? Lo que pasa es que hoy en día la cromatografía que se utiliza en química analítica se le llama cromatografía líquida de alta resolución, el High Performance Liquid Cromatografía, ¿ya? Eso es HPLC. ¿Cuál es la única gracia que tiene el HPLC respecto a las cromatografías antiguas que ya nadie ocupa? Es que la el HPLC son columnas cromatográficas como las que por ejemplo las que están acá a ver acá ya por ejemplo bueno, a pesar que aquí no sale la información de la columna ah, sí, aquí está ya por ejemplo estos cromatogramas que tú estás viendo acá son de HPLC ¿por qué es HPLC? porque antiguamente las columnas cromatográficas tenían fase estacionaria en donde el tamaño de la partícula de fase estacionaria era del orden de un milímetro o dos milímetros eran pequeñas esferas que se podían trabajar manualmente ¿ok? pero como nosotros vimos en el curso en la parte de la teoría cinética de ilusión mientras más grandes son las partículas de fase estacionaria ¿qué pasa con la dispersión? a ver si se acuerda para responder la pregunta discutiendo ¿cómo, profe? si mientras más grandes son las partículas de fase estacionaria ¿qué pasa con las cifras de mérito cromatográfico? ¿aumentaban? ¿aumentaban la dispersión? sí la dispersión aumenta ¿cómo se llama ese fenómeno? el fenómeno que se el fenómeno de dispersión que se incrementa debido al incremento de los tamaños de las partículas ¿se acuerdan o no? habían tres fenómenos de dispersión los tres eran difusión turbulenta difusión turbulenta o sea mientras más grandes son las partículas de fase estacionaria la trayectoria de las partículas de analito en torno a estas se vuelven más heterogéneas ¿ok? entonces ¿qué es el HPLC? el HPLC fue simplemente achicar el tamaño de la partícula las partículas de fase estacionaria de HPLC son de este orden de micrómetros ¿ok? ahora ustedes dirán ¿y qué? bueno pasar de milímetro a micrómetro ¿no es cierto? disminuyó muchísimo la difusión turbulenta y incrementó enormemente el número de platos teóricos ¿por qué? porque recuerden menor dispersión menor h menor h mayor n mayor eficacia y mucha mayor resolución ¿ok? entonces el HPLC no son nada más que columnas con partículas pequeñas y eso le da su alto desempeño ¿ok? ahora ¿qué es lo que pasa? que tecnológicamente el HPLC tiene el siguiente problema que mientras más pequeñas son las partículas tú ya no puedes fijar un flujo simplemente por gravedad como probablemente usted a lo mejor no sé si lo han alcanzado a hacer en el laboratorio donde uno cuando tenía una partícula grande uno echaba las partículas en un tubo de vidrio abría un émbolo y la fase móvil fluía por gravedad cuando las partículas son pequeñas la gravedad no es suficiente fuerza ¿no es cierto? para generar un flujo entonces ¿qué es lo que se tuvo que hacer? estas columnas con partículas pequeñas insertarlas en bombas de alta presión entonces un HPLC es un equipo que tiene bombas para hacer fluir la fase móvil que de otra forma no avanzaría entonces se generó una tecnología de alta presión para poder generar flujos como el que se hace la NAI de un ml minuto entonces el HPLC es una tecnología de bombas de alta presión para explotar fases estacionarias de partículas pequeñas sí Ignacio ¿qué tan febal es que pueda ocurrir de que la fase estacionaria las partículas sean más pequeñas que las de la fase móvil o eso es como ya muy difícil no eso ten en cuenta las magnitudes o sea las partículas de fase móvil las de solvente ¿no es cierto? son moléculas y las moléculas tienen tamaño de Armstrong 10 a la menos 10 las partículas de fase estacionaria recién estamos llegando al micrómetro o sea 10 a la menos 6 estamos 10.000 veces de diferencia ¿ya? y fíjate que la tecnología actual no ha permitido bajar de un micrómetro de partículas ¿por qué? porque mientras más pequeña es la partícula más presión necesitas de hecho eso tiene una ley se llama la ley de Darcy ya que es cuánta presión tienes que incrementar al bajar el diámetro de la partícula de la fase estacionaria los equipos más modernos los que se llaman de ultra alta presión ¿ok? aguantan fases estacionarias como de 1,7 micrómetro 1,5 más que eso no da y para que usted se haga una idea la estabilidad del material tiene que ser tan grande que las bombas ya están estamos hablando de bombas de zafiro líneas de acero de alta resistencia ¿cierto? es el problema la presión tecnológicamente es una joda y por ejemplo yo manejaba HPLC normales estos HPLC normales que trabajan a todo reventar a 30 bar de presión a todo reventar ¿ya? ese HPLC que hoy un HPLC es barato nosotros tenemos en nuestro laboratorio un HPLC chico que a nosotros nos dijo el vendedor que son los HPLC que ocupan en pregrado en Japón ya o sea así de barato ¿ya? la precariedad sudamericana hace que esos son los precios que manejamos nosotros un HPLC que vale 12, 13 millones de pesos ¿ya? eso lo tienen así en serie en pregrado en Japón nosotros lo tenemos para investigar imagínense la diferencia bueno un HPLC de ultra alta presión que para trabajar con partículas más pequeñas que los que están ahí en la foto te requiere el triple de presión y vale el triple de presión ¿ya? o sea ahí estamos con una barrera de tecnología estamos lejísimos de llegar a eso más dudas consultas por favor yo la parte instrumental de HPLC que no es nada más que ver esquemas ¿no es cierto? yo eso normalmente lo tuvimos que sacrificar porque en estricto rigor manejar la tecnología HPLC hay que hacerlo hay que trabajarla con las manos en un laboratorio ¿no es cierto? hay algunas prácticas de HPLC que están planificadas en este curso por los que puedan asistir ¿ya? creo que son dos prácticas de HPLC porque hay un HPLC para docencia ¿la próxima semana comienza? claro hay un HPLC para docencia que lo logramos para que ustedes yo llevo yo entré como profe aquí el año 2006 se sabe que la aguanta el tiempo que yo yo llevo 15 años ese HPLC se compró hace 2 o 3 años nos costó más de 10 años a que nos dieran la plata para comprar un HPLC para docencia porque si un HPLC vale 10 millones de pesos y el presupuesto de docencia en todo el año para todos los laboratorios como de 40 millones es bien difícil que nos compre un HPLC lo logramos casi nos desmayamos ¿ya? les digo esto por si acaso el día de mañana alguno de ustedes millonario millonaria ¿no es cierto? y quiere hacer una donación a su alma mater recuérdense de Analytics que nos compren unos cromatógrafos y estamos felices les cuento esto porque en nuestra universidad más grande la donación de ex alumnos millonarios es súper cool yo cofé en ustedes van a ser millonarios más dudas consultas súper súper bien lo que vamos a hacer entonces ahora es utilizar las expresiones de polaridad para ver cómo podemos hacer ciertas predicciones del efecto de un cambio de fase móvil sobre las cifras de mérito y para eso vamos a tomar cromatogramas reales como este ¿ya? por ejemplo voy a volverme a la diálogo que estamos no tengo ningún problema en cambiar el orden no hay ningún apuro como les mencioné aquí está la lista de polaridades y esta lista de polaridades me permite a mí hacer dos cosas número uno me permite calcular la polaridad de una fase móvil incluso si esta es una mezcla por ejemplo si yo tengo una mezcla como dijimos anteriormente 50% metanol y 50% agua pues bien yo podría calcular la polaridad de esa mezcla que se utiliza como fase móvil simplemente tomando la polaridad del agua pura supongamos que A es agua pura supongamos que B es metanol tomamos la polaridad del agua pura que es 10,2 tomamos la polaridad del metanol que creo que es 5,1 la mitad si me lo recuerdo y la multiplicamos por sus fracciones en volumen por 0,5 la polaridad del agua por 0,5 la del metanol si es que la mezcla es 50,50 y calculamos la polaridad de la mezcla ¿por qué es importante saber la polaridad de una mezcla? porque las expresiones que me permiten a mí estimar cómo varían cifras de mérito cromatográfica particularmente el factor de capacidad al cambiar la polaridad incluyen precisamente la polaridad como variable extendiendo que la suma de las fracciones en volúmenes de los componentes puros es 1 ¿no es cierto? en una mezcla 50,50 0,5 y 0,5 pues bien como les dije hay dos expresiones muy famosas que están basadas más o menos en tendencias empíricas ¿no es cierto? que nos dicen a nosotros que podríamos calcular cuánto varía un factor de capacidad desde una condición 2 ¿ok? de una condición 1 ¿y a qué me refiero condición 2 o condición 1? me refiero ya sea que yo calcule cómo varía el factor de capacidad al cambiar la fase móvil opción número 1 o al revés yo quiero obtener un factor de capacidad y por lo tanto tendría que calcular cómo variar la polaridad de la fase móvil esa es la opción número 2 ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? uno puede explotar esta expresión y es lo que vamos a hacer a continuación lo importante es que como las fases estacionarias son diversas respecto a la polaridad la expresión de variación de capacidad por polaridad tiene dos tipos de expresiones una apta para fase normal donde la fase estacionaria es polar por ejemplo un grupo hidroxilo un grupo amino como fase estacionaria o tenemos la expresión matemática de fase reversa si mi fase estacionaria es polar los analitos que van a aluir al final son los más polares si mi fase estacionaria es apolar los analitos que van a aluir al final son los más apolares esa es la lógica y por eso las expresiones son casi iguales salvo que la proporción es inversa en el sentido de que para cromatografía de reparto en fase reversa ojo en fase reversa si yo disminuyo la polaridad de la fase móvil los factores de capacidad van a disminuir cosa contraria pasa en la cromatografía de reparto en fase normal en fase normal donde la fase estacionaria es polar si yo disminuyo la polaridad de la fase móvil voy a aumentar los factores de capacidad por eso hay una pequeña diferencia entre ambas expresiones el efecto es inverso aumentar la polaridad genera un efecto inverso en fase normal respecto en fase reversa y eso es lo que vamos a ver a continuación lo importante es que esa tendencia cualitativa ustedes deben tenerla presente es decir si vamos a hacer un cálculo ustedes tienen que saber de antemano que esperar en términos proporcionales o sea si yo les digo a ustedes vamos a aumentar el metanol ustedes tienen que saber bueno por lógica me deberían disminuir los tiempos en fase reversa y yo espero que los cálculos sean consecuentes con eso si no coincide hay algún error entonces ¿qué necesito que tengan en mente? vamos a tomar la expresión de fase reversa esta ok y vamos a hacer algunos cálculos y para eso vamos a tomar un cromatograma real este ya voy a explicar por qué este tiene dos particularidades bien interesantes miren primero entendamos la información que nos entrega el cromatograma ¿qué es lo que qué información nos entrega el cromatograma? mucha información analítica pero toda toda esta información ustedes deben entenderla de la A a la Z o sea no debería existir nada en este cromatograma que ustedes no entienden y si no y si hay algo que no no entienden lo discutimos ¿qué es lo que nos entrega? número uno nos entrega las dimensiones de la columna con las dimensiones de la partícula de fase estacionaria es decir tenemos una columna de 100 milímetros de largo por 4,6 milímetros de diámetro y tenemos un tamaño de partícula de fase estacionaria de 5 micrómetros ok ¿qué otra información nos entrega? nos entrega que el eluyente es una mezcla que es de agua con acetonitrilo ok pero no es agua no es agua pura es agua una solución acuosa es decir tiene un componente que se llama TFA ok que es un soluto ok no es un solvente es un soluto y cuál es la idea no es cierto que estos solutos el TFA o el IPA no es cierto son solutos que normalmente se agregan para fijar el pH normalmente ya o sea a veces hay que fijar el pH porque es importante en este caso porque los analitos que aparecen ahí son todos ácidos y les hago la pregunta si ustedes quieren que se retengan estos ácidos ¿qué pH fijarían? básico ácido neutro muy ácido muy ácido ¿cierto? ¿por qué? está bien ¿por qué? para que sean neutras para que sean neutros ¿no es cierto? porque esta cromatografía retiene especies neutras y apolares ¿ok? si por cualquier motivo ustedes no controlarán el pH y los ácidos se deprotonaran y se transformaran en especies aniónicas una especie aniónica se rodea de agua y no se retendría el huir en el tiempo muerto ¿estamos? 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 la otra información que nos entrega es que la fase móvil es una mezcla de A con B que A es agua B es aceto nitrilo con algunos constituyentes orgánicos para fijar el pH ¿no es cierto? pero A con B es 40% la fase acuosa 60% la fase orgánica o sea esa es la mezcla que finalmente se utiliza como fase móvil y esa mezcla se bombea a un ml minuto este es el flujo ¿ok? ¿a qué información me entregan acá? que esto llama analítica instrumental el detector es un detector UV a 225 nanómetros o sea la señal que está ahí es absorbancia y absorbancia ¿qué longitud de onda? a 225 nanómetros o sea probablemente todos esos analitos absorben esa longitud de onda temperatura de la columna 25 grados ¿estamos? dudas consultas comentarios ¿entienden la descripción de la información? ¿hay algo que no entienden lo que aparece ahí? profe disculpe es con el tema que explicó delante del PH no me quedó muy claro ¿lo podría explicar de otra manera por fa? mira te lo voy a explicar de otra manera de hecho tengo otra diapo que puede servirte que es la siguiente en cromatografía de reparto al igual que en extracción líquido de líquido recuerden esto recuerden que SING pensó en la cromatografía de reparto como si fuese una distribución entre dos solventes ¿ok? así lo pensaron ellos ¿por qué? porque la fase estacionaria que es una cadena hidrocarbonada supongamos actuaría como un hexano supongamos si ustedes tuvieran como solvente hexano y agua tendrían dos fases y ocurriría una distribución ¿qué es lo que nosotros vimos en extracción líquido de líquido? que si yo quería extraer un ácido orgánico ¿cierto? el ácido tenía que estar neutro ¿por qué? porque en fase orgánica los iones no son estables y por lo tanto no se disuelven en fase orgánica ¿los iones por qué son estables en agua? porque el agua por ser un dipolo rodea a los iones entonces si yo tengo una especie aniónica su solubilidad en un solvente orgánico tiende a cero ¿ok? primera cosa ahora si la especie está neutra ahí se va a disolver en una fase orgánica ¿no es cierto? y qué tanto se disuelva qué tanto se distribuya hacia la fase orgánica va a depender de su polaridad mientras más apolar es más afín va a ser por la fase orgánica entonces son dos requisitos que tienen que existir la especie debe ser neutra para que tenga afinidad por la fase orgánica y mientras más apolar es más afín por la fase orgánica mayor su coeficiente de distribución esa es la lógica y aquí la fase orgánica es la fase estacionaria eso también tengo en la cabeza aquí la fase orgánica es la fase estacionaria ahora ¿qué implica esto? que si bien es cierto la polaridad es una determinante para los tiempos de retención el pH también si es que la especie tiene propiedades ácido-base prueba de esto es lo siguiente y aquí voy a lo que les iba a mostrar gráficamente aquí tengo unos gráficos a ver un segundo no quiero marearlos por tanto diapopasan voy a mostrar unos gráficos que aparecen en algunos textos ocurriría que los tengo acá acá están fíjense este gráfico este gráfico dice efecto del pH en RP reverse phase fase reversa esa es cromatografía de reparto en fase reversa en la retención de ácidos y bases le llaman retención ¿a qué le llaman retención? al factor de capacidad a eso le llaman retención ¿ya? ¿qué es lo que muestra este gráfico? que el factor de capacidad cambia en función del pH de la fase móvil ¿ok? y en el caso de los ácidos fíjense el factor de capacidad baja en la medida que yo aumento el pH ¿ok? baja y en el caso de las bases es al revés sube el factor de capacidad y por lo tanto suben los tiempos de retención en función del pH ¿cuál es la explicación de estas dos cosas? o sea ¿por qué bajan los ácidos y suben las bases? el factor de capacidad y aquí no estamos cambiando la polaridad de la fase móvil estamos cambiando el pH de la fase móvil puede que la fase móvil es 100% aguosa siempre pero cambia solo el pH Diego ¿Diego? Sí, pero creo que estaba Ignacio primero ¿Ah, Ignacio? Ah, no, no, no Ignacio Ah, no, mentira Ahora sí Se le ha de que levantar la mano al otro ¿Dale, Diego? Ah, ya ¿Por qué las escalas de los factores de capacidad son tan distintas en los ácidos con las bases? Tú dices la escala en el sentido del valor máximo que alcanzan en el eje Claro Claro, claro Mira, a ver Disculpa que te responda con una pregunta pero yo creo que ustedes están en posición de responder eso Porque fíjense el factor de capacidad ¿De qué depende? No cómo se mide ¿De qué depende? Del D Del D Por lo tanto un factor de capacidad más alto ¿Qué significa? Que tiene un coeficiente de distribución más alto Un coeficiente de distribución más alto ¿Y cuándo una especie tiene un coeficiente de distribución más alto? Cuando tiene mayor afinidad con con en este caso ¿Con qué sería? Con la fase estacionaria La fase estacionaria apolar ¿Y cuándo un analito tiene mayor afinidad por una fase estacionaria apolar? Cuando está neutro Número uno cuando está neutro y eso respondería por qué baja en ácidos y sube en bases al aumentar el pH pero ¿Por qué los factores de capacidad son más altos en los ácidos que en las bases? ¿Por qué es más fácil que sacar una especie neutra de un ácido que una base? Hay un tema con el Picasso hay ¿No es cierto? Y recuerden hay un tema también con los vectores de polaridad ¿Ustedes se acuerdan de estas reglas de la orgánica que uno le decía mira no es lo mismo que un sustituyente esté en posición orto, meta o para que es el caso que estamos viendo acá ¿No es cierto? Como tampoco no es lo mismo con sustituyente sea donante o sustructor de electrónicos eso te puede dar mayor o menor polaridad de la molécula ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo acá es que por razones del tipo de grupo funcional y la posición ¿No es cierto? que tiene este grupo funcional en el anillo bencénico claramente a los ácidos le está dando una mayor apolaridad que a las bases porque entiendo que la base es la misma o sea la base estructural es la misma solamente los sustituyentes son distintos aminas versus carboxílicos y por otro lado la posición orto-metapara es distinta ¿Ya? Entonces la respuesta que te puedo dar hasta donde domino la química orgánica ¿No es cierto? Es que claro los ácidos orgánicos son más apolares que las bases orgánicas de este sustituyente bencénico por eso te da un mayor K y un mayor D y todo el tema ¿Ya? ¿Pero son más apolares? Apolares estructuralmente la molécula es más apolares ¿Ya? Eso tiene que ver con si es donante acepto de electrones el grupo ¿No es cierto? Si te da formas resonantes o no esas normas que química orgánica son bien complicadas yo honestamente no me acuerdo de todo ¿Ya? Porque hay hay grupos orgánicos que te dan mayor resonancia y otros te dan menos resonancia por lo tanto te dan más estabilidad o menos estabilidad el vector de polaridad se anula o ese no eso honestamente así si no le puedo hacer una clase de química orgánica así pero yo estoy hablando solamente del efecto el efecto es que el sustituyente te está dando claramente una mayor polaridad por eso tienes mayores factores de capacidad Ya, ya Sí, sí Sí comprendo Ahora, si ustedes desempolvan estos conocimientos de química orgánica yo a mí me gusta más o menos eso la química orgánica en general no me gusta pero esa parte sí me gusta es que la nomenclatura a mí me aburre y como gran parte de los cursos de química orgánica iniciales son nomenclaturas lo encuentras hay una lata pero estas partes sí ya era bien entretenido me gusta esa parte Ahora, no me acuerdo tanto pero ahí está la explicación Disculpen a la gente que le gusta la nomenclatura a mí me cargaba ese Entonces, se fijan tanto el pH como la polaridad son variables con las cuales yo puedo hacer variar el factor de capacidad y por lo tanto la resolución Tenemos dos variables termodinámicas en cromatografía de reparto a la cual podemos echar mano y muchas veces eso es mucho más barato que comparto otra columna porque si es cambiar la fase móvil es preparar una solución comparto otra columna es invertir un millón de veces un millón y medio dos millones dependiendo de la columna más dudas consultas por favor voy a avanzar en la idea porque estaba buscando informa todas consultas ok vamos entonces a el cromatograma no es cierto que estamos discutiendo y aquí disculpe que yo no hago una pregunta cerrada yo simplemente voy a hacer un juicio profesional con ustedes yo les dije a ustedes díganme si entienden toda esta información que está ahí ¿ya? ¿hay algo más que no entiendan? sí le quería preguntar por el tema de la cuando dice que la detección se hace a 225 nanómetros en el espectro ultravioleta no entiendo por qué se hace eso lo más probable y aquí déjame te lo voy a tratar de dibujar porque esto es un poco más complicado o sea que mando con el celular aquí pero tienes que dibujarlo así adiós un segundo ya piensa tú lo siguiente suponte tú tienes cuatro analíticos ¿no es cierto? y ojo que esos analíticos no sé si se dieron cuenta son isómeros o sea estructuralmente tienen los mismos grupos funcionales y todo su disposición espacial es distinta nada más que eso ya creo que creo que entendí para dónde va ya pero voy a responderle el caso que alguien lo tenía pendiente entonces es muy probable que lo que pasa es lo siguiente que si tú tiras el espectro de absorción molecular de las tus analíticos y dado que son tan parecidos probablemente tú tienes un espectro de absorción molecular no lo confundas con el cromatograma estoy dibujando cómo sería si yo tomo una solución pura de una solución de ese analito con ningún otro constituyente más y trazo un barrito de absorción molecular probablemente te dar una banda así donde el máximo no es cierto va a ser perdón probablemente el máximo debe ser a 225 nanómetros y como los cuatro analitos son estructuralmente casi iguales salvo por su distribución espacial de su grupo funcionales pues bien lo más probable es que los otros espectros de absorción molecular de tus analitos deben estar muy cercanos si hay corrimientos deben ser menores pero todos esos deben absorber a 225 entonces yo ¿qué es lo que hago yo? a la salida de la columna cromatográfica pongo un detector si yo sé que absorben el UV visible entonces pongo un detector de absorción molecular son bien baratos y si yo sé además que el máximo de absorción está a 225 bueno elijo esa longitud de onda porque me aporta una mayor sensibilidad de la señal mejores límites de cuantificación ahora los equipos modernos permiten elegir la longitud de onda o sea la mayoría de los HPLC van acoplados a equipos de absorción molecular o cualquier otro detector que uno quiera hay varios detectores que existen en cromatografía el que van a manejar ustedes en el laboratorio es con detector UV y uno puede elegir la longitud de onda a la cual registrar el cromatograma eso es muy importante ok más preguntas yo tengo una duda en un en algo que aparece en el cromatograma si ya veámoslo y de ahí le doy la palabra a Diego creo que también le ha entrado la mano vamos al cromatograma ahí está Diego que es lo isocrático isocrático quiere decir que todo el cromatograma se aplicó esa mezcla 40-60 los equipos actuales como están automatizados permiten que tú incluso cambies la fase móvil por ejemplo te pongo un caso suponte que tú estás trabajando a 60-40 se puede aprovechar tu pregunta para hacerles otra pregunta los equipos actuales permiten que si tú por ejemplo estás trabajando a 60-40 la mezcla acetonitril o agua tú podrías cambiar esa mezcla por ejemplo a este tiempo es decir sé que voy a trabajar 60-40 ahí para que luya las primeras dos especies pero luego voy a cambiar la fase móvil a partir del minuto 4-4 más o menos ¿no es cierto? ¿por qué? fíjense lo que les voy a decir porque el tiempo de relación de la especie 3 y 4 es muy alto quiero bajarlo quiero adelantar la ilusión de las especies 3 y 4 quiero adelantarla ¿yo puedo cambiar la fase móvil para eso? de hecho les hago la pregunta eso eso se llama ilusión por gradiente cuando tú cambias la composición de la fase móvil a lo largo del tiempo cromato y socrático no lo cambias la misma fase móvil y su gradiente es que tú cambias la fase móvil a lo largo del proceso cromato y yo les hago la pregunta ¿cómo lo cambiaría? de hecho ese cromato para mí está malo tiene una modificación tan obvia para los que tenemos experiencia en cromatografía tan obvia ¿no es cierto? que uno dice ¿por qué no la hicieron? y aquí le estoy dando la pista cambia la composición de la fase móvil a partir de este tiempo ¿pero cómo la cambian? tiene una mezcla 60-40 aguas de nitrilo cambia ¿perdónde? y anda dos columnas una sobre otra no, no, no estamos hablando de la misma columna tú solamente cambias la fase podría cambiar la proporción la proporción de agua con con la fase ¿cuál aumenta? habría que aumentar la de agua ya ojo, miren si tú aumentas el agua ¿qué pasa con la polaridad de la fase móvil? sube o baja aumenta la polaridad aumenta la polaridad si tú aumentas la polaridad de la fase móvil ¿qué pasa con la afinidad de los analitos con la fase estacionaria? sube o baja disminuye la afinidad no, esto es lo mismo que echarle agua a un plumón permanente ¿te acuerdas esto? verdad si ustedes quieren sacar una marca de plumón permanente un pizarrón no le agregan más ahí me genero una duda porque si yo si aumenta la polaridad y tengo los analitos se supone que están neutros ¿o no? sí ¿no debería disminuir la afinidad ahí? no, porque mira recuerda que esto es una competencia si tú tienes tu analito que es neutro ¿ok? y se va a retener en la fase estacionaria o se va a disolver en la fase móvil ahí está la competencia por lo tanto hacia donde se va a ir el analito es hacia donde tenga más afinidad si tú incrementas la concentración de agua va a tener menos afinidad por la fase móvil por lo tanto se va a retener más en la fase estacionaria ¿ok? por eso hay un verbo que utilizan los libros que a mí no me gusta mucho pero reconozco que es más intuitivo para entender tú vas a lograr que tus analitos eluyan en la medida en que los vuelvas más soluble en la fase móvil eso es lo que dicen los libros no me gusta la palabra solubilidad porque para mí solubilidad es KPS esa es otra cosa que no tiene que ver con esto pero entiendo a lo que van entonces claro como yo hago mi analito más soluble con la fase móvil para que la fase móvil lo arrastre lo aluya tengo que en el caso de analitos neutros apolares tengo que volver la fase móvil más apolar la analogía de cómo saco una marca permanente un plumón lo saco con metanóvil en ese caso se tendría que hablar de solubilidad en cuanto a un tema de solvatación más que por un tema de KPS claro que por eso no me gusta el verbo solubilidad porque para mí solubilidad tiene que ver con iones que precipitan que no es el caso para mí tiene que ver con afinidades para con la fase móvil y esa afinidad no implica que hay una precipitación implica que o se retiene o se mantiene como soluto en la fase móvil y es arrastrado pero eso se llama en estricto rigor reparto tengo entendido ahora no es en estricto rigor solvatación porque la solvatación entiendo que tiene que ver con que las moléculas de agua rodean un ion este analito no es iónico ahora es cierto que algunas cromatografías son iónicas y ahí pasa la solvatación que hicieron que hicieron ¿bien? pero usted con el lenguaje sí Diego disculpa tenía la mano lenta sí bueno tenía como tres preguntas pero se me fueron creando con no sé varias entremedio de la conversa si yo cambio yo aumento la polaridad de la fase y yo por lo y mi objetivo es disminuir los tiempos de retención ese es el objetivo ¿verdad? o sea yo ya lo estoy diciendo la especie tres y cuatro están muy distanciadas de la dos ¿no es cierto? por lo tanto aquí hay una ventana de tiempo perdido que aproximadamente son unos tres minutos y yo con mi mentalidad químico industrial que calculo plata por todos lados tres minutos es plata ¿ok? entonces quiero que luyan antes estos analitos en teoría si yo hago este cambio deberían desplazárselas los dos picos en la misma proporción ¿o no? en cromatografía de reparto si tú solo varías la polaridad claro teóricamente eso es que he mostrado con evidencia obviamente teóricamente los dos picos cromatográficos van a moverse en la misma proporción porque la polaridad de acuerdo a las expresiones que vimos anteriormente la polaridad afecta a los factores de capacidad de todos por igual ¿ok? ok ok otra cosa las proporciones de la fase móvil ¿esos son estándar? como que ¿y sea 40-60 dices tú? claro no no tú puedes tener fijo mira tú puedes partir con 100% agua y cambiarlo a 100% acetonitril ¿ya? lo que sí es cierto es que los cambios de fase móvil muchas veces se tienen que hacer gradual o sea tú no puedes hacer un quiebre de que pasas de 100% agua a 100% acetonitril pero es por una cuestión práctica cambiar abruptamente la polaridad de la fase móvil te podría generar sobre todo para muestras reales que no tienen solo a tu analito orgánico tienen otras cosas ¿no es cierto? te podría generar una precipitación en la columna entonces normalmente los cambios tienden a ser graduales para evitar estas precipitaciones dentro de la columna que podrían ser desastrosas o sea si se precipita algo en la columna se tapa la columna y esa columna probablemente muere o sea destapar una columna HPLC es terriblemente difícil ya y una última duda si yo le quiero acoplar un detector al final la columna cromatográfica ¿cómo hago el barrio? porque ¿cómo detecto la longitud de onda máxima? porque tengo que o sea porque eso cuando uno lo ve es como un paso previo que uno tiene que determinar para yo poder elegir la longitud de onda en la que quiero analizar mis muestras entonces ¿cómo hago el barrido de eso? lo hago con la muestra no sé cómo cómo idearme eso te entiendo la pregunta mira voy a responder a tu pregunta porque veo que ustedes tienen un especial interés por los detectores está bien prefiero responder su interés total igual voy a avanzar en esto así que voy a mostrar una diapoda donde aparecen los detectores esta diapoda es muy antigua o sea después voy a dibujar cómo es la modernidad pero responde lo que lo que tú me estás preguntando le damos un segundo la primera cosa les voy a mostrar un esquema general y después les voy a mostrar el tema del barrido que es lo que me pregunto este sería un esquema de típico de HPLC acoplado a un detector ya no sé si os cansaron a ver ahí eluyen los analitos ¿no es cierto? y aquí estaría representado bueno disculpen estaría representado por ahí aparecen dos bandas a pesar que están eluyendo tres analitos ¿ok? y el detector acá sería un detector por ejemplo V o sea a la salida de la columna cuando los analitos ya eluyen uno acopla un detector ¿ok? ¿qué detector? hay muchos detectores que tú puedes acoplar muchos hay detectores de conductividad hay detectores de espectrometría masa electroquímicos de absorción molecular hay gente que acopla hasta detectores de espectroscopía atómica ¿ya? depende de tu analito depende de la naturaleza de tu analito es que detector pones porque la base es que el detector que pones debe responder a tu analito ¿ok? esa es como el principio ahora supongamos que tu analito absorbe el V ¿no es cierto? y aquí vamos a la a la otra voy a volver acá al día por donde tengo el V ¿ok? un segundo primero voy a mostrar esta misma figura que está que está antiguamente ¿no es cierto? que les mostré donde como sería lo que uno ve en un en una pantalla de cromatografía claro uno ve señales que estarían acá pero primero ¿cómo se registran esas señales? es que el líquido que sale de la columna ¿ok? se hace pasar por un capilar de cuarzo en el caso de la absorción UV ¿no es cierto? un capilar de cuarzo en donde por aquí viene la luz UV que proviene de una lámpara de euterio normalmente ¿ok? y acá está el detector entonces lo que está aquí en el medio que es lo que está la salida de la columna cromatográfica ¿ok? lo que está aquí en el medio actúa exactamente igual como una celda de absorción UV ¿ustedes se acuerdan que uno pone una celda en el equipo de absorción molecular? ¿se acuerdan de eso? ¿no es cierto? y ahora no hay una celda sino que hay un capilar conectado a la salida de la columna entonces cuando está aluyendo solamente fase móvil y normalmente las fases móviles que uno ocupa son transparentes en la radiación UV no hay absorción de luz ¿ok? pero cuando eluye mi analito ¿no es cierto? y si mi analito absorbe en el UV va a generar una señal ahora ¿dónde está el tema del barrido? y aquí viene la la diapos un poco más compleja ¿no es cierto? sería algo así ¿no? ¿ustedes ya saben de barrido? ¿ya? porque en la absorción molecular UV visible ¿cómo no hace un barrido? ¿no es cierto? es que hay una luz acá ¿no es cierto? que emite radiación poligromática hay una red de difracción que es la que se mueve para elegir la longitud de onda por la ley de Braque ¿no es cierto? que hace que incidan fotones de una longitud de onda y si yo quiero cambiar la longitud de onda que incida sobre la salida de la columna simplemente lo que hace el equipo es mover la red de difracción para que ahora lleguen fotones de otra longitud de onda a la celda pero esta celda tiene la entrada de perdón la salida de la columna es lo que está en rojo ¿no es cierto? y ese fluido que trae a veces analito a veces no trae nada dependiendo del tiempo de tensión ¿no es cierto? sale de la celda ¿ok? entonces claro en la práctica ¿no es cierto? este es un esquema que yo se los tengo que mostrar así ¿no es cierto? ahora usted ¿dónde viene la decepción? te voy a hablar así yo como ex alumno ¿no es cierto? ¿dónde viene la decepción? que uno dice ah pero bueno este esquema no lo entiendo pero cuando trabaje en esto voy a aprender porque voy a manipular el equipo esa es como la lógica que uno tiene y la mayoría de las veces eso es cierto o sea manipulando el equipo uno aprende estas cosas pero ¿cuál es la decepción de NHPLC? que esto no se ve nunca o sea ¿tú qué es lo que ves? y aquí le voy a mostrar una foto que a lo mejor les va a dar entre risa y pena ¿no es cierto? déjame un segundo todo esto del barrido y el monocromador ¿no es cierto? toda esta cuestión no uno ve nada lo que uno ve esto es lo que uno ve cuando trabaja en NHPLC y este equipo es medio viejo pero nosotros yo manejé unos más o menos parecidos en mis tesis de doctorado y ahora tenemos unos muy parecidos en el laboratorio un poquito más modernos esta es la columna ¿ok? esta es la columna de HPLC todo lo otro es perilleo ¿a qué me refiero el perilleo? hay un perilleo para manipular el flujo de la fase móvil ¿no es cierto? y hay otro perilleo para decir a qué longitud de onda quiero detectar la señal es un perilleo de asociación molecular y un perilleo de HPLC que el perilleo es la bomba que bomba a qué flujo quiero cambiar el flujo ese es el perilleo de la izquierda y el perilleo de la derecha es el perilleo del detector o sea uno nunca ve esto todo lo que uno ve son números son una pantalla y uno tiene que interpretarlo con todo esto que estamos viendo no sé si me explico o sea por eso mucha gente que trabaja en HPLC como que dicen que el HPLC es como una especie de albañilería electrónica ¿ya? o sea uno lo único que ve de albañilería es una columna de acero ¿no es cierto? y el resto es electrónica para nevular más dudas consultas por favor con confianza ¿no? ok tenemos un segundo para cerrar esto entonces volviendo a cromotora ¿ya? salenme de una duda no sé qué es lo que están viendo ¿verdad cromotora? estaba cargando sí en el inicio ¿cierto? sí este claro estamos discutiendo qué otra cosa no entienden porque es importante entender la información antes de hacer discusión y cálculo yo lo había dicho a ustedes bueno cambien la composición de la fase móvil lo que habíamos quedado de acuerdo si no me fallara yo tengo que cambiar la composición de la fase móvil acá si es que quiero que los tiempos de retención de la especie 3 y 4 bajen por otro lado lo que creo que hemos dicho si no lo digo y si no lo entienden me dicen es que la forma de cambiar la composición de la fase móvil es aumentar la apolaridad es decir volver los analitos que son apolares más afines o solubles si quieren utilizar ese verbo con la fase móvil para que iluyan antes y si yo tengo una mezcla de dos solventes agua y un solvente orgánico pues bien entendiendo que el agua es más polar que todos los solventes orgánicos entonces yo debería aumentar la composición del solvente orgánico por ejemplo ya que está 40 agua 60 acetonitrilo a lo mejor aumentarlo voy a aumentar 30 agua y 70 acetonitrilo ahí voy a aumentar la apolaridad y lo que yo debería esperar es que estos tiempos de redención van a bajar ¿ok? ahora la gracia que tienen las expresiones que les mostré es que me permiten calcular cuánto va a bajar entonces ¿qué necesitamos para hacer esos cálculos? y aquí lo voy a dejar enunciado si alguien se atreve a traer los cálculos mañana ideal ¿ok? ¿qué es lo que necesitamos? la expresión que nos permitía calcular cuánto variaban los factores de capacidad y por lo tanto los tiempos de retención al cambiar la polaridad ¿qué es lo que me piden? me piden el factor de capacidad en una circunstancia uno en una circunstancia dos me piden la polaridad en la circunstancia uno y en la circunstancia dos supongan que yo les digo a ver el tiempo de retención de la especie cuatro ¿no es cierto? a ustedes a mí tampoco no les gusta tiene un tiempo de retención de al ojo siete coma cinco minutos ¿ok? y supongan que yo quiero bajar el tiempo de retención de la especie cuatro a cinco minutos entendiendo que la especie tres también va a bajar su tiempo de retención supongamos a este valor pero centrémonos en la especie cuatro entonces si ese es el objetivo bajar el tiempo de retención de la especie cuatro de siete coma cinco a cinco minutos ¿qué es lo que tenemos en términos de la expresión de polaridad que acabamos de ver? fíjense ¿qué tenemos descriptivamente? ¿tenemos un factor de capacidad de la especie cuatro en la condición inicial? porque esta es nuestra condición inicial ¿ok? ¿tenemos el factor de capacidad de la especie cuatro? ¿sí o no? o sea para sacar el factor de capacidad también necesitamos el tiempo muerto ¿alcularlo? hay que ir alcularlo teóricamente o bueno está ahí ¿se podría sacar al ojo? verdad nunca se olviden ese este es un consejo que les doy así como por experiencia es el tiempo muerto ese se llama el frente del solvente o sea el solvente donde estaban disueltos los analitos cuando se inyectaron ese solvente que no es el mismo solvente de la fase móvil dio ese señor y ese es el tiempo muerto ¿ok? entonces tienen un tiempo muerto de hecho podríamos ponernos de acuerdo ya saben que ese tiempo muerto ya ese tiempo muerto supongamos que redondeando es un minuto ¿ok? entonces ¿tenemos el factor de capacidad de la especie cuatro? sí sí porque tenemos el tiempo de retención de la especie cuatro dijimos que era aproximadamente siete coma cinco minutos ¿no es cierto? esto lo tenemos tenemos el tiempo muerto que es aproximadamente un minuto vamos a redondear por lo tanto el factor de capacidad de la especie cuatro está ¿tenemos el factor de capacidad de la especie cuatro en la condición dos a lo que queremos llegar? porque queremos cambiar esta condición queremos cambiarla pero el tiempo el segundo tiempo de retención lo tengo que fijar yo a lo que yo estime y nosotros ya sabemos lo que queremos llegar claro ya que también lo tenemos lo tenemos ¿no es cierto? porque queremos llegar a un tiempo de retención de cinco minutos por lo tanto ¿tenemos el factor de capacidad de la especie cuatro en la nueva condición? sí también también porque recuerden que el tiempo muerto no va a cambiar si yo cambio la composición de la fase móvil el tiempo muerto es el mismo conceptualmente el tiempo muerto depende del flujo y la porosidad nada más no de la composición de la fase móvil ¿se fijan? entonces tenemos el factor de capacidad de la especie cuatro en la condición inicial y en la condición final eso se llama K2 y K1 en esa expresión ¿ok? ¿tenemos la polaridad en la condición inicial? ¿la polaridad en la fase móvil? ¿la tenemos o no? no o sea me atrevería a decir que no porque tenemos los volúmenes pero claro no la tenemos directamente con la relación claro está la relación de los volúmenes pero no no hace caso ¿cuánto? claro no tenemos el valor de la polaridad pero ¿qué es lo que tenemos? como dice Michelle tenemos la proporción en volumen cuarenta a sesenta ¿ok? y podríamos calcular la polaridad ¿por qué? porque la polaridad del agua está en la tabla diez coma dos la polaridad del aceto nitrilo también está en la tabla que les mostré no recuerdo cuánto vale pero si quieren se la muestro antes de que nos vamos ¿ya? entonces nosotros no la tenemos la polaridad pero la podemos calcular multiplicamos cero cuatro por la polaridad del agua cero seis por la polaridad del aceto nitrilo y eso nos da la polaridad en la condición inicial entonces ¿cuál es la única incógnita que es la que tenemos que despejar? y aquí me devuelvo la expresión para no hablar en seco ¿no es esto? en un segundo aquí está polaridad del aceto nitrilo aquí está es cinco coma ocho recuerden ese valor cinco coma ocho aceto nitrilo diez coma dos por lo tanto podemos calcular la polaridad inicial nuestra incógnita por lo tanto ¿cuál es? porque fíjense aquí están las expresiones que estábamos mencionando nuestra incógnita ¿cuál es? y con esto termino la siguiente tenemos el factor de capacidad en el cromatograma inicial tenemos el factor de capacidad de la especie de dos a la cual queremos llegar tenemos la polaridad inicial la podemos calcular ¿y qué es lo que vamos a despejar? P2 la nueva polaridad la nueva polaridad exactamente ¿qué es P2? es la nueva polaridad de la fase móvil que yo debería aplicar si quiero disminuir el tiempo de retención de la especie de cuatro a cinco minutos ¿me siguen? eso vamos a hacer mañana ¿está bien? ya si alguien trae esto resuelto nos lo explica explicar es la mejor forma de aprender ¿ya? eso nos vemos mañana porque no quiero quitarle más profe quería hacerle una consulta pero cuando termine alguna duda consulta antes de parar la grabación ¿no? ya bueno nos vemos mañana voy a parar la grabación y voy a responder cualquier duda de los que quedan pendientes que se hagan después de parar la grabación y va a parar